Música Porque aunque nada más esperanza Porque nada está perdido Porque aquellos que lo escuchan El deseo de la gente Hoy dan el olvido Por parte de tu familia Por los sueños de tus hijos Porque son las razones Para continuar luchando No hay clase convencida Avante campeón Y tire pa' delante Avante campeón Y tire pa' delante Porque haya más trabajo Porque acabe la injusticia Porque dejen de engañarnos Y de una vez por todas Nos devuelvan a sonrisa Porque duele la impotencia Pero más duele el fracaso Porque quedas para siempre Hoy llegamos a ser pacientes Pero no bajamos las razones Avante campeón Y tire pa' delante Avante campeón Y tire pa' delante Porque esto es urgente Porque se nos va la vida Porque mientras que uno se habla Hay millones de inocentes Que se mueren cada día Porque no estamos solos Porque somos mayoría Porque hay más siempre Es que yo estoy segura Que esto va a cambiar un día Avante campeón Y tire pa' delante Avante campeón Y tire pa' delante Avante campeón Y tire pa' delante ¡Avante, campeón! ¡Y tire pa' delante! ¡Avante!